Buenas noches que el Señor le bendiga y le guarde. En esta hora vamos a leer la santa palabra del Señor se encuentra en Mateos 24. Gloria a Dios para siempre. Lea la santa palabra en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron su discípulo para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, le dijo, ve todo esto, desierto, desierto, que no quedara aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentados en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y que señal habrá de tu venida y del fin de los siglos. Respondiendo Jesús, le dijo, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiré guerra y rumores de guerra. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra el reino y habrá peste, hambre, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más el que persevere hasta el finete será salvo. Y será predicado este evangelio de los reinos en todo el mundo para testimonios a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Alabados el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Mirando que todo lo que está escrito aquí en la Biblia se van cumpliendo una por una. Todas las palabras, gloria a Dios. Dice aquí que porque vendrá mucho en su nombre. Aleluya. Hoy en día hay mucho que se dicen ser el Cristo, que dicen el Señor me dijo, el Señor me mandó, el Señor me mostró sin el Señor verle dichos nada. Alabados el nombre de Jesús. Hay mucho que son últimamente desengañados. De personas que un día les sirvían al Señor, que andaban correctamente delante del Señor. Y hoy en día se dejan engañar de falso Cristo, de falso profeta, de tanta gente falsa y mentirosa. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted no se deje engañar fácilmente. Porque el Señor conoce lo que es de él. Bendito es el nombre de Jesús. Por eso tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que vivir a cada momento, a cada instante escudriñando la palabra del Señor. Para que no nos dejemos engañar de esos falsos que andan por ahí. Alabados el nombre de Jesús. Jesús. Dice aquí, y oiréis guerra, y rumores de guerra. Eso hace tiempo que ya está pasando aquí en la tierra. Está aconteciendo la guerra. Naciones contra naciones, hambre, mucha petilencia, mucho terremoto, mucho maremoto. Alabados el nombre de Cristo. Santo sea Dios para siempre. Todo lo que está aconteciéndose en este momento, está escrito aquí en la Biblia, la palabra de Dios. El Señor pronto se acerca. El Señor viene pronto. El Señor casi ya estás aquí. Por eso tenemos cada día más que limpiarnos, perseverar, andar como el Señor quiere que nosotros andemos. Aleluya. Porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Sin paz y sin santidad nadie va a ir al cielo. Aleluya. En estos últimos tiempos hay tanta gente, aleluya, que han interesa el bien al Señor Jesucristo con tanta alegría, con tanto amor, aleluya, con tanto gozo. Pero se han enfriado. Los afanes del mundo, aleluya, los afanes del mundo, aleluya, lo han arropado, han matado lo que una vez había hecho en ellos. Que eres apáese gozo, que ellos sentían la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Pero los afanes de la vida, lo han arropado y le han matado todo eso. Bendito sea el Señor por siempre. Gloria a Dios. Porque, aleluya, porque ya no están buscando al Señor como cuando se arrepintieron. Aleluya. Dice aquí, más el que persevere hasta el fin es de ser a salvo. Es una advertencia que nuestro Señor Jesucristo no está salvando a cada uno de nosotros. Que tenemos que perseverar hasta el fin. Aleluya. Esto no es del que empiece y se devuelva. Del que empiece y se enfríe. Esto es del que empieza y termina. Alabado sea Dios. Solamente lo valiente arrebatarán el reino de los cielos. Y ven acá, más ahora. Que estamos mirando que ya Cristo viene y el tiempo se acaba. Que ya todo se está cumpliendo. Vamos a mirar atrás. Atrás que. A mirar que es atrás. Si atrás no hay nada que buscar. Tú que una vez servía a Cristo. Que te enfriaste. Que te apagaste. Que te moriste. Vuelve otra vez a Cristo. Vuelve a hervir de Cristo. Pide perdón y arrepiéntete. Y vuelve de nuevo al Señor Jesús. Porque el Señor nunca se aparta. Nosotros somos los que nos apartamos. Alabado sea el nombre de Jesús. Tú que sentías la presencia de Dios a cada momento, a cada instante. Tú que le servías al Señor con tanto gozo. Ya se te apagó todo eso. El enemigo te apagó todo eso. Vuelve otra vez a Cristo. Vuelve a Cristo. Que Cristo te ama. Con amor eterno. Y la bendita de Cristo está cerca. Se está cumpliendo todas sus palabras. Una por una se están cumpliendo. Aleluya. Vive Jehová para siempre. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Mira. El evangelio está siendo predicado en el mundo entero. El mundo entero va a escuchar la palabra de Dios. Va a escuchar. Aleluya. Vive Jehová para siempre. Que el único que sana, salva y liberta le llaman Jesús de Nazaret. Y que no hay otro nombre debajo del cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo del mar, como el de Jesucristo. Él es el único que sana, salva y liberta. Primero de Juan 3.16 dice, porque de tal manera, amor Dios al mundo, creó su Hijo unigénito. Para todo aquel que en el crema se pierda más, tenga vida eterna. Pero, ¿qué pasa con la humanidad? Que la humanidad, aleluya, le ha dado la espalda a Cristo. La humanidad no quería a Cristo. Han amado más la tiniebla que la luz. Porque el Señor no vino al mundo a condenar al mundo, sino Él vino a salvar el mundo. Para que el mundo sea salvo por Él. Alabado sea Cristo por siempre. Esto hoy es una alerta. Es un llamado que el Señor te está haciendo. Tú que estás a media mitad. Mira, trata de que te caliente. Porque lo tibio no va a entrar al cielo. Y si está frío, pues levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú que tienes todo, que dices el cristiano, que le sirve al Señor y tienes todas tus cosas haciéndolo del mundo. Ven a Cristo hoy. Ven a Cristo hoy, que Cristo te ama con amor eterno. Dice aquí en su palabra, el Señor volverá. ¿Cuándo volverá el Señor? Cuando el mundo no lo esté esperando. Mateo 24.42.51 Cuando la persona esté durmiendo. Ay, santo. Efesios 5.14 Cuando el mundo esté soñando con la paz. Aquí no va a haber paz. No sea tan bobo. No sea bobo, ignorante, que aquí no va a haber paz. Y la paz solamente la da Jesucristo. Esto está cada día más terrible. Aleluya. Los tiempos están malos y peligrosos. Lo dice aquí la palabra, que los últimos tiempos serían malos y peligrosos. Estamos viviendo unos tiempos bien malos. Miren en el tren, en el bus, todo lo que está pasando. Vive Jehová para siempre. Cuando el mundo esté viviendo en su placer, como lo están viviendo. Ahora esto es fiesta, gozo, alegría, beventina, comedera, aleluya, cumpleaños, boda. Ay, santo. Eso es lo que se está viviendo hoy en día. Vive Jehová para siempre. Y aquí dice la palabra de Dios, porque yo lo estoy leyendo. Lucas 21, 34, 35, 17, 28. Cuando los sabios estén preparados. Ay, 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 ay. Se están preparando. Mire, todos los gobiernos, los presidentes del mundo entero se están preparando. De que para buscarle una paz, para, aleluya, gloria a Dios, para que estén todos unidos. ¿Y quién le dijo? Si el único Jesucristo que da paz, más nadie da paz, aleluya. Cuando lo necio estén desprevenido. Mateo 25, 12. Alabado es el nombre de Jesús. El ser humano busca en todos lugares. Y donde tiene que buscar, no busca en que es en Jesús de Nazaret. En quien tienen que creer, en Jesús de Nazaret, en Jesucristo no creen. Mire, la humanidad cree en toda la cosa. Hasta en el gato. Aleluya. La humanidad cree en toda la cosa. En quien tiene que creer, no creen que es Jesús de Nazaret. En el que puede resolver, en el que puede salvarlo, libertarlo. Dale gozo, dale paz. En eso no creen. Estamos viviendo unos tiempos tan terribles. Glorias a Dios. Como los antaños, hasta en dos mil años atrás. Creían en toda la cosa. Pero en Jesucristo no creían. Y no creyeron. Y todo eso que no creyeron en Jesucristo están perdidos, están en el infierno. Y si usted no busca de Cristo, no cree en Cristo, usted va a ir también a parar allá donde están toda esa gente. Porque dice la palabra del Señor que hay que arrepentirse, hay que convertirse, hay que cambiar de vida para poder no ir al cielo con Cristo amoral allá. Cuando usted se convierte, el Espíritu Santo lo va guiando, le va amonestando, le va ayudando, es su amigo, su maestro, le va enseñando. Pero eso es lo que hoy en día pasa, que la gente se ha olvidado de Dios y se ha olvidado del Espíritu Santo porque no quiere que lo amonete, no quiere que lo guie, no quiere nada. Y viven una vida loca, una vida como cuando vivían en el mundo. Y así no es, Señor. Todo tiene una regla aquí en la tierra. Todo vive y va para siempre. Usted siembra en la carne, usted va a decosechar en la carne. Usted siembra en el Espíritu y usted va a decosechar en el Espíritu. Vive y va para siempre. El regreso de Cristo. El regreso de Cristo será repentino, inesperado, causa miedo a mucho. Aleluya. ¿A quién le va a causar miedo? A los que no anden en el camino del Señor. A los que estén, aleluya, viviendo para el mundo. A los que estén con su corazón y su vida y todo pegado en la cosa que pronto va a perecer. Y no lo digo yo, lo dice aquí la palabra de Dios, que se lo estoy leyendo. Bien claro. Hay que estar alerto. Hay que estar como la Virgen es prudente, preparado para la venida del Rey, del Rey y del Señor. Aleluya. Hay que estar preparado. Preparar, gloria a Dios, nuestra maleta. Porque el día que Cristo venga, si usted no está preparado, se va a quedar aquí. Así que, esta es una alerta que el Señor nos da a todo, no a uno, a todo. Alabados al Señor, porque el Todopoderoso me lo bendiga grandemente en esta noche. Y venga Cristo, que Cristo le ama. Se termina el tiempo. El único que salva es Jesucristo. No hay otro que pueda salvarte, vive Jehová. Padre, mi Dios mío, te doy la gracia por esta palabra, Señor. Esta palabra, Dios mío, que son poderosas en Cristo Jesús. Te pido misericordia, Padre Santo, por cada uno de los que van a escuchar este pequeño mensaje. Guáldalo, protégelo a los que no son salvos, papito lindo. Háblale en el sueño de la noche. Le pido por los enfermos. Le pido, Padre Santo, roca mí, Dios mío, por la persona que están viviendo la mitad aquí y la mitad en el mundo. Dios mío, que se aplomen, que se afirmen en tu palabra, Señor. Porque si no se afirman, aleluya, te va a llegar y ellos se van a quedar pegados aquí, Dios mío. Tenga piedad y misericordia de cada uno de ellos, Señor. Y a los que no te sirven todavía, papito lindo, que le entreguen su vida a usted, Padre Celestial. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Cristo le ama y yo también. Que pasen buenas noches y ven a Cristo, que se cae el tiempo. Gloria a Dios. Esta es una advertencia que nos dé el Señor a cada uno de nosotros. Dios te bendiga y Dios te guarde.